Isia Peña es periodista y magíster en Comunicación de la Universidad Diego Portales y magíster en Comunicación, Nuevos Medios y Sociedad de la London School of Economic and Political Science de Inglaterra. Especialista en investigación e implementación de proyectos para potenciar los usos sociales de nuevas tecnologías de información y comunicación. La carrera de periodismo hasta hace muy poco era tradicionalmente del mundo escrito y del mundo audiovisual y por lo tanto la erupción de lo digital entró de alguna manera en cierto arremeser. Son cambios además que han ocurrido muy rápidamente en cinco años. Pasamos de entender que parece que el desafío de los periodistas y las periodistas era saber hacer sitios web. Y hoy día estamos hablando de transmisión, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de en el fondo entender cuál es la lógica digital de todo esto. Y en este camino, un tema que se abre y que emerge muy potentemente tiene que ver con el género. Solo México y Ecuador tienen agendas digitales donde finalmente se han propuesto metas de género en el tema digital. Entonces todo el resto de los países estamos bastante al ver. La CEPAL empieza hablando de que hay una segunda brecha de género, que no solo tiene que ver con lo que nos plantea el video de el problema es que no acceden. De hecho, uno de los datos interesantes que está empezando a salir es que también en buena parte de nuestros países es la tecnología del teléfono móvil, cierto, la que finalmente permite a un montón de mujeres, y hablamos de mujeres comunes y corrientes, de sectores populares, sobre todo en el mundo rural, el ser humano, acceder, cierto, por primera vez a la tecnología. El hogar sigue siendo como el espacio donde esperamos que finalmente las mujeres y los niños y otros sectores de la población, estamos pensando también en nuestras comunidades indígenas, los adultos mayores, en fin, puedan acceder. Y sin embargo, los resultados de la CEPAL nos muestran que eso en la mayoría de nuestros países no es de una relación bastante, digamos, equitativa. Y se empieza a hablar además de una segunda brecha. Esta segunda brecha tiene que ver con las competencias, con la capacidad, y eso tiene que ver con el uso finalmente, para qué queremos acceder a Internet, para qué queremos tener acceso a la conectividad digital en la vida cotidiana. O sea, entre Internet, ¿qué es para conectar a Facebook? ¿Es para estar en Twitter? ¿Qué significa estar en Facebook para muchas mujeres? Vamos a ver cuando uno hace investigación de campo, cómo, por ejemplo, Facebook hoy día es una red social que, de alguna manera, me he visto que es muy transversal socialmente, muy transversal también etariamente. Para muchas personas, entrar a Facebook hoy día es sencillamente estar en Internet. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí en estos últimos cinco años con la producción de contenidos digitales? Se repiten los estereotipos que ya veíamos en los medios tradicionales. Cuando pensamos, por ejemplo, en un sitio web para mujeres, un sitio web para temas de inclusión, ¿cómo lo estamos pensando? Y sobre todo acá lo que les traigo son algunas luces de dos proyectos de investigación en los que finalmente me ha tocado participar en los últimos dos años y medio. Uno que hicimos con mujeres de sectores vulnerables. Como les decía, que su mayor acceso es en lugares públicos. ¿Qué significa esto? Es decir, el café, el computador que a lo mejor está disponible en su lugar de trabajo o en un centro de acceso comunitario, que en Chile, además, hay que decir, son muy poquitos de esos proyectos que existen. Y otro estudio que hicimos sobre mujeres rurales jóvenes. ¿Cómo, en el fondo, desde la tecnología también podemos ver que cuando hablamos de las mujeres rurales, y sobre todo las mujeres rurales jóvenes, están emergiendo nuevos perfiles? Bueno, ¿cómo estas mujeres integran entonces el uso de Internet? Y finalmente, ¿qué es lo que buscan? Porque nuestra misión, digamos, nuestra meta era cómo poder desarrollar proyectos de desarrollo de contenidos que les sirvieran a ellas. Preguntamos un poco también a hombres y a mujeres, porque el estudio no lo hicimos solo con mujeres. Bueno, más o menos, ¿a qué tú asocias a Internet en la vida diaria de la gente? Entonces, las mujeres nos decían, en relación a sus propios roles de uso de Internet, como mujeres, nos decían, bueno, en realidad, Internet para lo que más nos sirve en la vida cotidiana es para resolverles las tareas de los niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y para buscar cosas muy puntuales sobre trámites que también tengan que ver con acceso a algún tipo de servicios, etc. En los hombres, en cambio, está muy notoriamente marcado el tema de la entretención, del bajar música, muy poco el tema del videojuego, pero era mucho el acceder a películas, bajar música, y por ahí, de pronto, buscar algún tipo de información en Google. Y Seisub también era una red social a la que estos hombres, el sector, también podrían entrar. Preguntamos también, y ahí no se nota mucho en el detalle, acerca de la imagen de Internet como esta promesa de que efectivamente es una tecnología que me abre puertas, me abre oportunidades, es mi Internet, por ejemplo, como un lugar para poder seguir los estudios, para conseguir trabajo. Y ni mujeres ni hombres nos dijeron que efectivamente esto era, sí, percibido por ellos. En realidad, ahí en Internet cumplía un porno mucho más básico que era buscar información muy puntual y punto. Y eso tiene harto también que ver con los temas de, finalmente, cómo muchas veces presentamos políticas públicas o presentamos programas de trabajo en esos públicos. Finalmente, lo que veíamos es que son condiciones socioeconómicas y son condiciones culturales en países como Chile, lo que están determinando cómo las mujeres se relacionan con esta tecnología. Más allá de si efectivamente puedo o no acceder a Internet más o menos fácilmente. No es solamente tener el computador con acceso a Internet, no es solamente tener el teléfono móvil con acceso a Internet. es finalmente lo que está determinando mi uso de esos contenidos y de lo que está ahí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué mujeres 2.0 queremos y podemos ayudar a hacer desde el mundo digital?